¡Suscríbete al canal! Entrega para César Fuentes, atención, el centro de Fuentes a la carrera, viene el primero, la sacan de la línea, remate, abajo, gol, ¡Gol! ¡De Colo Colo! En seis minutos de este primer tiempo ya está enrachado, vuelve a anotar, vuelve a convertir Carlos Palacios, 1 a 0 la cuenta, convierte Palacios. Otro gol de Palacios que había anotado contra Monaga de penal. Y es justamente el primero de Palacios en el torneo nacional, quien no festejaba desde el miércoles pasado, en el triunfo de Colo Colo por la Copa Libertadores frente a Monagas. Boca al empate, Palestino, atención, se adelanta Jonathan Benítez. Martínez, la pelota rozó en Carlos Palacios, deriva hacia la ubicación de Carrasco, el centro, Maxi Salas, y en el empate, aparición del número 9. Y el frentazo a Pelitas, pegadito al vertical derecho. Sí, reaccionó rápido Palestino y estuvo cerca Maxi Salas, pero pide un golpe Falcón. Veloz avanza del Chucky Martínez, linda apertura. Carrasco y el envío, Carrasco y el centro. Espectacular, palomita defensiva de Ramiro González. Pizarro, lindo giro, salida fluida, clara. La conducción del capitán Esteban Pavés, Palacios. Ojo que pica Damián Pizarro, observa Palacios. Habilitación del sueño, Pizarro en el área, sacó la derecha. Y el remate que se pierde ancho, alcanzó a Roser en Suárez y será Daniel Arrieta. Nuevo lanzamiento de esquina para el cacique. Pase muy complicado para Ariel Martínez, lo anticipaba César Fuentes. Corrige Antonio César, Maxi Falcón, César Fuentes. Muy bien Farías, lo toca Pavés, pero sin falta. Resuelve Farías y ojo con el Maxi Salas, que le va ganando a Ramiro González. Pune primera, pune segunda, tuvo la potencia del número 9. Ahí está el Maxi Salas, sacando el remate. Manostazo impresionante de De Paul arriba. Pelota en el área chica, el remate de Dávila. Se salva Colo Colo, Brian Carrasco y la derecha. La pierna salvadora de Daniel Gutiérrez. Reacción portentosa de Fernando De Paul. Se va con todo, gana muy bien con el cuerpo primero y después se lo lleva con toda su velocidad. A Ramiro González, que lo agarra un poquito, lo suficiente para frenarlo, pero no. Para que saque este remate, muy sorpresivo. Se metía en el ángulo, buen ahí De Paul, que después se estorba con González, que termina siendo el salvador de Colo Colo. Valiente González, nunca le dio espalda a la jugada. La saca dos veces el número 3. Pasa el sacudón para Colo Colo. Muy difícil. Pudo haber sido, debió haber sido, quizás, el empate para Palestino. Lo evitó en una notable reacción de Spolman. Con este centro, palomita espectacular, se juega la vida, Leandro Venegas. Aquí está la jugada de Venegas. Muy buen centro de fuente, anticipa a Venegas, pero no le da tanta dirección. Dos modificaciones a la cancha con la 13, Bruno Gutiérrez y también con la 11, Marcos Volados. Y Palestino, que se acerca, se acerca, de a poquito. Ojos con Maximiliano Salas, ahí está Salas, apilando rivales, siempre en el área, todo el talento del zurdo. Apertura hacia la izquierda, Jonathan Benítez, sacó la derecha, manotazo del meta. Y la revienta nomás Agostín Bouzat. El remate de Benítez que cae, está muy tapado, muy tapado de Paul. Casi la rosa Falcón, la llegaba a rozar probablemente, terminada dentro de la red. Termina siendo un remate fácil para el arquero de Paul. En una jugada que empezó en la derecha, con un buen slalom de Maxi Salas, pero que no la pudo terminar bien Benítez. Y ojo, que ahora carga Colo Colo, Pizarro, Damián Pizarro, se limpia el camino, Pizarro. Por arriba lo hizo todo bien. Y el remate a la luna, la estratosfera, se la mente el chico Damián Pizarro. Era buenísima, Manuel. Sí, le pega horrible eso, sí. Jugando atrás con Fernando el tuto de Paul. Largo envío del guardián. Jonathan Benítez y el cabezazo. Aguanta muy bien Maximiliano Salas. Cediendo para Jonathan Benítez. Ahí está el puntero, Benítez en el área. Maximiliano Falcón la gana el uruguayo. Le queda Carrasco, viene a la derecha. Manotazo de Fernando de Paul ya en la tercera gran intervención del arquero. Le quedó allí picando a Brian Carrasco. Y estuvo en la tabla el guardián Colocolino. Cuando todo se reanuda con este lanzamiento libre de Benjamín Rojas. Gana bien el Misa Dávila. La conexión es con Brian Carrasco. Amaga levantar el centro, no encuentra los espacios. Por eso se apoya en Agustín Farías. Picaba Brian Carrasco. Muy bien Esteban Pabez. Atención Maxi Salas. La juega por el centro. Falcón la derecha. Baja gol. Gol. De Palestino. En 22 minutos de este segundo tiempo. El Chucky Ariel Martínez. No hay peor astilla que la del mismo palo. El hombre formado en la cantera de Colo Colo. Establece la paridad. Remate seco. Ajustado. Razante. Nada puede hacer con este zapatazo. Melchucky Martínez, Manuel. Boussatis Palacios para la ejecución. Con parecencia de Boussatis. Arriba. Cerca, muy cerca del cacique. Centro yota. Remetieron varios. Nadie le dio. Y la pelota esquiva caprichosa. Se va rezando, sacándole la lengua. Al vertical derecho de Gonzalo Collao. Es muy buena la ejecución. Te diría que la rozó porque hasta salió un poquito de rocío. Ambos en Colo Colo. Sacando desde el fondo Daniel Gutiérrez. No es bueno el pecho de Agustín Farías. Volado. Y este enciende las turbinas. Y pone primera, segunda, tercera, cuarta. Llega también a la quinta. Conducción de Marcos Volados. Qué lindo pase. Pizarro y el primero. Pizarro, Pizarro, Pizarro. Lo tocaron y es penal. Lo tocó Gonzalo Collao. Y es penal. Es penal, dice Manuel Vergara. La gambeta de Damián Pizarro. Y es penal, don Manuel. Sí, sí, sí. Ahí está el golpe con el hombro en el pie derecho. Palacio se perfila. Palacio hacia la derecha. ¡Gol! 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 De Colo Colo. Carlos Palacios, que en este periodo ha aprendido a sobrevaler el código penal. Lo hizo. Captura de momento tres puntos valiosos. Palacios para el 2 a 1. El adelantamiento de Ariel Elchuki Martínez. Se apoya atrás en Benjamín Rojas. 2 a 1 la cuenta. Ganando Colo Colo. Atención el pase para el Maxi Salas. Con qué libertad parece. Quiso sorprender con un cabezazo de difícil ejecución. Y la pelota se pierde al saque de fondo para el cacique. Entraba habilitado el número 9. Maximiliano Salas. Ahora despeja por vía aérea. Farías. No puede Bruno Gutiérrez. Ariel Martínez. Otra vez con el infatigable Salas. Se va cerrando Ramiro González. Salas. La media vuelta. El giro. Cabezazo defensivo. Atención. Persiste el peligro. Se acomoda Nicolás Mesa. Encuentra Farías en el área. Veamos qué hace Agustín. Lo va acercando entre varios. No le quedó nunca cómoda para arrebatar al hombre de palestino. Qué cruce Daniel Gutiérrez. Qué bien Daniel Gutiérrez. Acá otra vez le gana a Ramiro González. Maxi Sala. Que parte atrás. Otra vez Daniel Gutiérrez salvando a Colo Colo. El que salva el 3. Ya van 2. Carrasco. Hoy la ejecución. Atención. Cabezazo. Impresionante. Le pone el frentazo en la línea. Atrapa el número 30 con pasmosa seguridad. Pudo haber sido el 2 a 2. Una tajada consular. Una tajada realmente espectacular. Notabilísima. Con devolución y todo entonces. Este nuevo lanzamiento. Este tiro libre. Rojavell. La casa de los chilenos. Carrasco. Al corazón de Daria. Sacando bien desde el fondo. Miren dónde está. Colocando oxígeno. Colaborando. El ve los marcos volados. A picar e intentar aparecer en ofensiva. Alexander Oroz. El duelo es con Carrasco. Vence Oroz. Y viene el tercero. Oroz solo contra el mundo. Tiene que liquidar. Oroz. Golazo de Alexander Oroz. Para colocar la firma. Para sellar este compromiso. Una mezcla de lucha. Una mezcla de potencia. De fuerza. De velocidad. Le gana el velociraptor. Se encamina de cara al gol. Y ahí está. Una definición excelsa de Alexander Oroz. Para decir que Colocolo se impone en casa. Oroz. El eternamente postergado dice. Yo también puedo estar presente. Oroz y el 3 a 1. Pleito terminado aquí en el Estadio Monumental. Exactamente en el minuto 51. Victoria. Importantísima para Colocolo. Suma 3 nuevas unidades. Llega a 18 puntos. Se mantiene a 4 del líder. Aquí es Guachipato. 50% de los duelos ganados.